Le volcas y vacío. ¿Para qué pones más cereales? Si apenas queda leche, pondré cereales hasta este bol seco. Hermano fapeándose. Modo sigiloso. Hermanito. ¿Qué haces? Estoy yo. Troyen te juro que no es lo que parece. Fapensio, lo he visto todo. Recogiendo una chica en nuestra primera cita. Fukensi aún no está lista a esperar adentro. Mierda. Jugando fútbol. Mía, mía. Lo siento mucho, no fue mi intención. No te preocupes, no me dolió tanto. Menos mal, pero nada de venganza, eh. Claro que no. Cuando menos te los esperes, este balón irá directo a tus huevos. Yo en el despacho del profesor. Profesor. Hola profesor. ¿Qué tal estás? Te hace un cambio de luz, te favorece mucho. Ya tienes aprobada la asognatura. En un concurso, el juez, el participante. Hay 500 ladrillos en avión, lanzan uno. ¿Cuántos ladrillos quedarán? Muy fácil, 499. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son los tres pasos para meter a un elefante en una nevera? Una vez la nevera, dos metes el elefante, tres cierras la nevera. Siguiente. ¿Cuáles son los cuatro pasos para meter a un venado en la nevera? Una vez la nevera, dos sacas al elefante, tres metes al venado, cuatro cierras la nevera. Excelente. Siguiente pregunta. Es el cumpleaños del rey león y todos los animales están allí excepto uno. ¿Por qué? Porque el venado sigue en la nevera. ¡Fantástico! Continuamos. ¿Cómo puede una anciana cruzar un pantano lleno de cocodrilos? Ella lo cruzaría normalmente, porque los cocodrilos están en la fiesta de cumpleaños del rey león. Felicidades. Está en la última pregunta. ¿En el camino, la anciana muere porque murió? ¿Emma, ella se ahogó? No, lo siento. Ella se murió porque fue golpeada con el ladrillo. Anciano en un gimnasio. Iré a preguntar qué máquina escogerá ese entrenador para hacer un poco de ejercicio. Hola. ¿Qué máquina debo utilizar para gastar a una chica de 40? Pues... Un cajero automático. La pareja en el médico. Disculpe, veníamos yo y mi mujer a un chequeo de rutina. Está bien, atentaré a la dama si no es mucha moslestia. Señor Foukencio. Eh, mmm, puede venir un momento. Siento decirte que no me agrada mucho el aspecto de su mujer. A mí tampoco, pero su padre es un tío con mucho dinero. Yo creándome un canal de YouTube para subir muchos vídeos que molar. A los Rubius, Wirex, Majel, Señor Cheeto, Germán. Como quieres que sea. Tan solo un mes y tengo 5 mil suscriptores, 2 mil seguidores en Twitter, 2 mil 500 me gustan mi página de Facebook. ¿Cómo crees que será un mes y tengo 2 mil suscriptores, 972 seguidores en Twitter, 800 me gustan mi página de Facebook? ¿Cómo realmente es? ¿Por qué cojones nadie ve mis vídeos? Una curiosidad en mi caso, yo en el primer mes obtuve como 3 mil suscriptores, como 30 seguidores en Twitter. Y ahí creo que todavía no tenía página de Facebook o me acuerdo. XD jajajaja, así vamos que el vídeo XDDDDD. ¿Lo que ha de hacer para conseguir comida a un gato? Aquí tienes, puto casino Y deja de maurrar de una vez Pensándolo bien Creo que he perdido las ganas de comer Lo que he de hacer para conseguir comida un perro Guau 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 guau. ¿Quieres comer? Pues siéntate, rueda, ladrasme la declaración de la rente. Guau 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 guau. ¡Sí! SITUACIÓN RANDOM ¿Fuken? ¿A dónde vas tan rabudo, circunspecto, asas y atribulado? No, pues iba a cagar, pero mejor busco un puto diccionario ¡Suscríbete al canal!